Últimamente estamos recibiendo preguntas frecuentes como ¿Mi carrera llevará matemáticas? ¿O estudio una carrera de letras para no estudiar matemáticas? Chicos, recuerden que todas, absolutamente todas las carreras llevan el curso de mate. Unas con mayor intensidad que otras. Ya depende de ustedes y la actitud que muestren frente a ellas. En esta nota les vamos a dar unas recomendaciones para vencer el temor a las matemáticas. Trata de juntarte con los compañeros que manejen el curso. De esa manera vas a aprender más rápido. Y si tienes alguna duda, le preguntas. Cada vez que te toque el curso, repasa el final de tus clases. Eso reforzará tus conocimientos. Puedes utilizar la mnemotecnia. Eso te ayudará a recordar de manera más fácil las fórmulas matemáticas. No dudes en preguntarle al profesor. De esa manera tú vas a despejar tus dudas y el profe va a ver que tienes interés en el curso. Por último, siempre ten una actitud positiva ante ellas. Recuerda que con motivación y actitud, todo se puede. Bueno gente, es acá con el video. Espero que les hayan servido estos pasitos para vencer el miedo a las matemáticas. Ya saben, no duden en escribirnos a carrerasconfuturo.com De compartir el video y darle like. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!